Muy buenos días y hola a tuto youtube Acabo de despedir un vlog Y entiendo no Y abro otro Estoy muy atareada como dije en el anterior vlog Tengo el calendario llenísimo Aprovechando que está aquí Gina Hemos pedido las citas Sabéis que estábamos pendientes de juntarnos en notaría Y tenemos que pedir una cita Estando todos juntos Estamos pidiendo las citas para la limpieza dental Que ya la están haciendo a través del seguro Ya sabéis si tenéis algún seguro de estos Ay que que feo es Pero sabéis que por experiencia Lo recomiendo ahora De esto de defunciones sabéis que os entra Las limpiezas gratuitas Y descuentos muy grandes en el odontólogo Pues tenemos citas No han dado cita Para Sergio y para mi un día Gina y Xavi otro Porque diferente porque nosotros ya no ha visto el doctor Antes de que pasara lo de la pandemia Y a ellos no Os tengo que contar El otro día salí con Gina Fuimos a un sitio nuevo Que se llama El papelote O el papirote O algo así Bueno pues nos llevamos una decepción Os lo digo para que lo sepáis A nosotros no nos gustó Pensábamos que era en Sevilla Hay uno Que se llama así Y lo que te ponen son pescaditos fritos Que te lo hacen en cartucho y todo No aquí lo que tenían Era como tablas de ahumado Alguna tapa Pero Tampoco quizá que cosa Pero la noche luego se nos dio bien Porque luego encontramos A unos amigos Que por cierto Vaya tela Vaya tela Me estuvo contando Que tenía que cerrar Un bar que tenía Uff Porque que terrible esto De que cojas un negocio Lo abras Te pillas la pandemia Y encima tengas Que estás pagando Un dineral ¡Olé! ¡La cabra! Es la cabra Pero sin cabra ¿Tú sabes lo que es la cabra? Sí Pero la verdad Ya está muy enferma Que son las dos Pero no hay nadie Pues que es muy triste eso Que tienes que cerrar un negocio Porque has tenido que estar pagando Toda 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 La pandemia El dinero Y ahora encima Abre Y claro Las cosas No están al 100% Cuando se vaya la cabra Hay un hombre Tocando el teclado Claro Claro Eso era lo de la cabra La cabra Antes iba un hombre Así con el teclado Y luego iba El taburete La cabrita subía Pero gracias ¿Por qué hace eso? Porque ahora la gente Le echa dinero Por la ventana Yo quiero Yo quiero Yo quiero Si quiero grabar vídeo Hay un histérico Que graba vídeo Y me va Me van a decir Yo quiero grabar vídeo Así Y digo No por favor No Bueno estoy esperando Que venga Que va a venir un amigo Que no sé si lo he dicho En este vlog En el otro Que me va a colocar La lámpara Porque hay unos cableríos Extraños ahí Y Y ahora os cuento Lo Lo que os tenía que contar Cuando se vaya El hombre Sufría Están sudando Como un bebo Presión y no Hosti No ve Juli no Porque no puedo Con el copyright Uy Mira He bajado Que he ido por huevos Huevos de campo Que lo venden En la panadería Y en la frutería Ya han puesto La lámpara Que os la enseñaré Que es que había Un cable muy raro Y ahora resulta Que el cable raro Era que le habían hecho Un empalme Y el cable raro No servía para nada Oye Que calor Tiene de agüita Es que solo me he subido El melón El melón está Si compras la pieza A un euro el kilo Si lo compras medio A uno veinte Un melón Media sandía Con joyitos Para hacer los fritos Y también para la base Uno para la base Que hubiese huevos rellenos Y he comprado Los frutos secos A granel Que sabéis que los consume Chaves En el desayuno Y en las meriendas Oye Pues salían muy bien De precio Así para que hagáis una idea Las nueces Ya peladas Claro A trece euros el kilo Y os lo digo yo Que lo he estado mirando En la lista del Carrefour Que por cierto La hice el otro día No lo he dicho He hecho la compra del Carrefour Claro La he hecho Primero por quitar Del medio el Mercadona Que estará ahora Sí Y segundo Porque tenía el vale de descuento Que me dieron La otra vez Por la molestia De diez euros Y aparte de eso He aprovechado mucho Tres por dos ¿Qué pasa con el tres por dos? Que compras tres Y en teoría No te hacen falta Esos tres Pero bueno Lo tienes un poquito De almacén Pero la compra Ha subido Bastante más De lo deseado Pues voy a organizar Un poquito esto Mientras que esto Hace en gimnasia Hoy vamos a comer macarrones Y luego me quiero sentar A contaros La experiencia Que he tenido Con el Mare Nostrum Para deciros un poquito Qué me ha parecido Lo mismo que el otro sitio No os lo recomiendo Ya os contaré Que voy a buscar imágenes Y todo Hay que no os he dicho Que eso no os he enseñado El melón Porque me he dejado Una bolsa abajo Que pesaba mucho Porque me han faltado Tres euros Porque no pensaba Comprar tanto Y entonces he dejado La bolsa Y ahora que vas Y ya un nene por ella Por eso no he enseñado El resto Ya llegó el momento Uff Que llevo toda la tarde Intentando buscar un hueco Vamos que no he ido ni a la playa Por hacer esto No es verdad No he ido a la playa Porque iba a ir con Gina Pero dice Gina Mamá es que aquí en la playa Había muchísima gente allá Y mira cuando hay así Si de hecho yo A las playas de aquí cerca En julio y agosto No he bajado nunca Yo me voy lejito Así que al final No hemos ido Porque yo quería Dejarme hecho esto Y tengo otra cosa Que hacer en el mueble De la cocina Bueno pero venga Que os voy a explicar esto Y ahora si acaso Os explico lo otro Si me cabe en el blog Que ayer por fin Por fin fui a la terraza Esta de La terraza del mar En Ostrum Yo estuve grabando allí Lo que pasa que claro Hablaba pero como siempre Hay música de fondo Digo bueno pues ahora Os lo voy comentando Y lo vamos viendo juntos Llegamos allí la verdad Que me maravilló Lo bonito que era Y os indico que es Al final del paseo marítimo Justo al final Para ir andando Porque si no Tú puedes coger Y subir al castillo O bajar el castillo Pero también puedes ir Hasta el final Final del paseo marítimo Y también se entra por ahí Hay un parking Ahí En la entrada del castillo Abajo del castillo Te dicen las plazas Que hay libres en el parking El parking cuesta un euro Pero bueno Yo creo que merece la pena Llegas y estás ahí En la puerta Me gustó muchísimo Aquí hago un plano general Más o menos Para que lo vieseis Esto por lo visto Son tres o cuatro bares Los que se han juntado Y yo digo que ya hacía falta En Fuengirola Algo así bonito Algo así al aire libre Lo echaba mucho en falta A mí no me gusta Meterme en locales cerrados Lo que pasa que claro Que también tiene su contrapartida Que es lo que os quiero explicar Hay para beber Y para comer Os grabé un poquito De lo que comimos Que me pareció bastante caro Aquí lo estáis viendo Pedimos unas empanadas Y un tequeño Qué rico el tequeño Tenía tantas ganas De probar el tequeño El tequeño es un queso Envuelto en una masa Y frito Está buenísimo Y además le pusieron Una salsa Que estaba muy buena A modo informativo Os diré Cuatro tequeños Cuatro euros con cincuenta Con la salsa Pero las empanadas Son dos empanadas Seis euros Cuando otras veces En los conciertos Ha sido Siempre en estos camiones Tres empanadas Seis euros Me parece caro Carísimo Una empanada Tres euros Yo entiendo que estarán pagando mucho Por estar ahí Yo no entiendo Las hamburguesas Creo que eran a nueve euros Con lo cual ya sabéis El precio que hay Si vais a comer ahí Y luego Hice una foto así A la carta Porque me quería bajar Un app Hice la foto Para enseñaroslo también Por si vosotros queréis Ampliar y ver los precios Pero bueno Que ya os digo yo Que lo que es una cañita O un refresco A tres euros A lo mejor Para los turistas Que vienen de otro sitio No les parece caro Pero para nosotros Que sabéis Que yo salgo Y una cerveza Normalmente La cerveza y la tapa Es un euro cincuenta Una cañita Te vale un euro Aquí una cerveza Tres euros Te lo piensa Y en vaso de plástico Porque ahí no pueden ser De cristal Ahora os voy a enseñar Cuando se presentó Este proyecto Mirad lo que es En la falda Del castillo Pues Han puesto Todo Eso así De madera El escenario Ahí Que hay música En directo Claro Esto es bonito Que hay música En directo El castillo Está ahí Con lo cual Tienes una vista Un fresquito Muy bueno Porque ahí Al lado Tienen la playa Y luego el servicio Está al fondo A la derecha El servicio Otra cosa El servicio Antes de entrar Te dicen unas chicas Mira Estamos pidiendo Un euro Por entrar al baño Por cada persona Por el tema De que los desinfectamos Y tal Vale Estás pidiendo Pero no es obligatorio Pero ya te lo dicen Ahí en la puerta No lo veo bien Porque yo creo Que estas chicas Están cobrando su sueldo Creo que ya Se está pagando Bastante Entiendo el parking Porque tienes una comodidad Que dejas el coche ahí Entiendo Que pagas un poco más Por la zona Por Por lo que quieras Pero Un euro Por ir al servicio Eso lo he pagado yo En el Mare Nostrum En Barcelona Y porque era la primera planta Y no podía más Porque la segunda planta Ya no se paga O sea que eso lo veo Un poquito excesivo A la hora de entrar Está muy bien Te informan Llegan y te dicen Tú tienes mesa reservada Porque tú la puedes reservar Con antelación Y si no pues te dicen Te puedes poner En esta En esta En esta O sea te adjudican Una zona Para que tú puedas estar Todo el mundo con mascarilla Y te desinfectan las manos Y la chica te pregunta Y luego mira A ver lo que os digo Hay unos sillones aquí Más bajitos Y la parte de las mesitas Más altas Mirad Este es el escenario Esta es la actuación Que nosotros vimos anoche Que fuimos porque Precisamente el batería Era un chico Que ya conocemos Y era muy bueno Y para que veáis un poquito El ambiente De verdad Sabéis que a nosotros Nos gusta muchísimo Sabéis que nos gusta muchísimo La música en directo Y está bien El estar escuchando Sabéis que son los grupos Que vayan ya Haciendo sus bolos Que también le hacen falta A esta gente Positivo Que ya faltaba En funcionar En un sitio Así Que me encantaría Que hubiese incluso Más chiringuitos En la parte esa Del castillo Que estuviesen abiertos Así para tomarte Una copita Negativo El precio Lo del tema Del servicio Ahora mismo negativo Otra cosa No le he podido ver Es que Tomarte Dos refrescos Por ejemplo Si yo voy con mis nenes Y se toman dos refrescos Cada uno Es que es un sueldo No se puede Entonces Es una lástima Porque no es un sitio Donde te puedes ir Muy a menudo Se puede ir Muy de vez en cuando Cuando toque un grupo Yo eh Yo estoy hablando De mi De mi economía En vez de tomarte Un refresco En vez de tomarte Dos refrescos Pues te tomas uno Y al servicio No se va Ya me diréis Que os parece Que os lo quería enseñar Porque Desde que dijeron Que se iba a abrir Y eso Por si venís por aquí Por Fuengirola Para que sepáis Lo que es Para que no os llevéis sorpresa Se llama En Instagram La terraza de Mare Nostrum Y lo del app Lo podéis ver En la foto Que he hecho de la carta Que por lo visto Que si te bajas algo De la app Tienes descuento Algo de eso No sé Todavía no lo he mirado bien Pero ahí os lo dejo Por si venís por aquí Y ahora dicho esto Que os tenía que contar Y que tenía que buscar Unas imágenes Os voy a comentar Lo del mueble Si estos muebles Los tiran Cuando cambian la cocina En principio Lo que voy a intentar hacer Es Voy a vaciarlo Antes de que venga la compra Y voy a ver Cómo está montada Lo voy a sacar Voy a ver Cómo está montada Esta puerta A ver si le puedo Dar la vuelta Y ya ponerle Las bisagras Ahí Hacerle como un giro Pero tengo que ver Cómo está aquí Cómo está ahí metido Y cómo está La parte de atrás metida Así que Ahora aquí hay pocas cosas Antes de que venga la compra Lo voy a hacer Mi Sergio y yo Lo hemos conseguido desmontar Madre mía Vamos a ver Esto va metido Pero a ver si De alguna manera Le puedo dar la vuelta A esto Madre mía A ver Yo es que no sabía Que los socalas Esto se quitaba Esto no es mío Madre Del amor hermoso Lo que hay ahí Hoy señor Pues lo voy a fregar Todo Lo primero de todo Hoy 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 Qué barbaridad Yo no he visto Esto en vida mía He limpiado Todo bien Abajo Con agua caliente Con quita grasa Todo Ahora voy a meter El zócalo Voy a dejar El zócalo metido Esto tiene un trabajo Que es Darle la vuelta A esto Y abrirle Como una rajita En el otro lado Para entrar Esto Entonces esto Lo voy a hacer Mañana Lo desmontaré Lo fregaré Con lo cual Voy a dejar El zócalo puesto Para que sea más cómodo Muvernos por aquí Yo un poquitillo después Oh De pernido En tu vaca Me están diciendo Mi hijo Vamos a comer Y tengo todavía El mueble Que lo tenía que desmontar Pero hemos estado Esta mañana Uy el coche Poniendo lavadora Los chicos Han ido a comprar Cuatro cosas Que faltaban Antes de que llegase La compra Y yo digo Espérate Que tengo que terminar De cerrar el vlog Que hoy es viernes Y si no No lo tenéis mañana Que como en el anterior vlog No sabía el que había puesto Y resulta que había puesto Cuando fui a la boda A Salou La Pineda del Mar Donde fui a la boda Es que el número De verdad Pobre chica Mi vida de cristal El día de su boda Se rompió el coche En la autopista Encima ella Como va en silla De ruedas No podía estar En la otra parte De la autopista Ella en medio De la autopista El miedo Que estábamos pasando El día de su boda Ay No lo habéis visto Pues está en la pantalla Final del vídeo anterior Que de verdad Que día Y después fue la boda Que boda más bonita Y más emotiva Y ahora estaba mirando Y digo A ver cuál toca Y ahora toca Justamente Cuando fui hace dos años A ver a Gina A la Almecha Donde ella trabajaba allí Yo ese todavía No lo he visto Estaba viendo la anterior Si lo queréis ver Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darle ahora En la pantallita final Que va a salir Y lo voy a dejar aquí Porque me voy a poner Con el mueble Y me voy a poner A hacer cosas Y este vídeo Tiene que estar ahí Esta tarde Tenemos que trabajar Que va a venir Gina Conmigo A lo de las casas Por eso quería dejar Esto acabado Y me voy a poner Ya a hacer Los huevecitos rellenos Familia Mil besotes Muy buen fin de semana Que lo paséis genial Si estáis por aquí Por Fuenjiro Si venís Ya sabéis Mandadme un privado Que no me importa Si puedo Ir a conoceros Y nos vemos En un próximo vídeo Y ahora sí que sí Por aquí sale El vídeo ese Que os he dicho Por ahí El vídeo que os he dicho De la Almecha Cuando fui a ver a mi hija Y el último de ayer Por si os lo perdiste Mil besotes Chao chao Y Corta Chao chao Gracias por ver el video.